Nuestro proyecto comenzó inicialmente con la separación en origen de los residuos que generábamos en el campo de la universidad y bueno, de acuerdo a las distintas corrientes de residuos que generábamos, hicimos el planteo de la separación en origen que principalmente era papel y cartón y plásticos tipo PET, porque bueno, en el campo en ese momento funcionaba un buffet y los chicos consumían ahí. Lo de las botellas surge porque nos quedaba mucho residuo, basura en el cesto negro que era principalmente de esto, de los envoltorios de galletitas, golosinas que los chicos compraban en el buffet. Investigando un poco llegamos a las botellas de amor y a partir de ahí, bueno, nos pusimos en contacto con la fundación que lleva adelante el proyecto acá en la Argentina, es un proyecto que nació en Colombia y pasamos a ser punto de acopio en la provincia con la idea de llevar adelante el proyecto dentro de la universidad. Y bueno, hoy por hoy estamos trabajando con 35 localidades. ¿Mucho? Es un montón, sí. ¿Cuánto han llegado a acopiar y qué es lo que sucede después con poder estar acopiando en el campo? Nosotros, bueno, el 23 de diciembre fue el último envío que hicimos, que no quedó ninguna botella en el campo. Juntamos a lo largo del 2020 y el 2021 más de 11.000 kilos de plásticos contenidos dentro de las botellas. Eso las localidades los van trayendo a medida que se van llenando sus contenedores. Cuando tenemos una cierta cantidad de bolsones, que es donde las acopiamos, tenemos que llamar al transporte para poder enviarlas a Buenos Aires. O sea, desde aquí salen para Buenos Aires para participar en este proyecto que ya tiene un rango más de tipo internacional. Claro, en Buenos Aires funciona la fundación y la fábrica que transforma el plástico de las botellas en madera plástica. Ellos acopian botellas de todo el país. Nosotros somos el punto en la pampa. Esto no tiene ningún tipo de comercialización, ¿verdad? No es que ustedes acopian y obtienen algún recurso económico a cambio. No. Ahí hacen algunas otras plantas recicladoras. No, no. Nosotros lo que hacemos, digamos, juntamos las botellas que vienen de todas las localidades, las enviamos a Buenos Aires, la universidad paga por el envío de esas botellas. Y después la fundación tiene un sistema de puntos que te van sumando toneladas. Nosotros ahora, con la cantidad de toneladas que mandamos el año pasado, nos ganamos dos mesas nórdicas que las vamos a sortear entre todas las localidades que participan porque, bueno, nos parece lo más justo. O sea, los muebles que se van haciendo a través de la fundación. Claro. Con estas botellas o con estos plásticos. Sí, ese plástico que se transforma en madera se convierte en un mobiliario y después a través de este sistema de puntos, bueno, tenemos ese beneficio.